Amiguitos de Uyuni, tenemos el crossover definitivo. Estamos aquí con el grande Manuel Chirivella de temporada de premios. En Sitties, además, acabamos de ver la sociedad de la nieve de Bayona. Una historia que todos conocéis, ese accidente aéreo que ocurrió en ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, de este equipo de rugby. Y bueno, por la película, yo que no soy nada lover de Bayona, pues a mí me ha convencido muchísimo. Creo que es su mejor película de entrada y os vamos a dar las claves, un poco para entender por qué está tan bien. Vamos a empezar yo creo que por la puesta en escena que tiene Bayona. Él ha rebajado ese sentimentalismo que quizá había en otras películas, en otras entregas de su cine. El elenco está increíble, los actores son prácticamente desconocidos y eso le da más empaque a una historia que ya conocemos. Entramos en terrenos de que las grandes historias lo van a ser siempre, aunque conozcamos ya de lo que van. La realización, increíble. Lo que es el accidente aéreo, ya empieza la película muy concisa, muy en unos términos como de implacable. Yo diría que la película avanza, son dos horas quince y no se te hace nunca pesada. Es increíble la cantidad de buenas escenas que tiene y la calidad también. Eso me ha sorprendido. Y nos lleva también a un punto en el que entendemos, digamos, no solo el dilema humano, no solo entendemos la esperanza, que sería como lo evidente, lo bonito, sino la convicción de esos personajes por salir adelante. Entonces la película contiene gran cine, tanto en lo grande, en ver esa odisea, esa epopeya que tiene esta gente por sobrevivir, como en lo pequeño. Yo creo que donde mejor engrana es en las escenas más pequeñitas. Por ejemplo, me estoy acordando de la escena en la que uno de los personajes habla sobre lo que es creer en Dios. Y él dice, bueno, es que Dios puede ser eso, pero para mí creer en Dios, pues es los pequeños actos, va dando a entender de cada uno de los personajes que está intentando sobrevivir. También interesante que el tratamiento que hace del canibalismo, recordar que esta gente tuvo que alimentarse de los que se quedaban muertos en el camino, es bastante chulo, no es evidente, no es excesivo y se le da la importancia exacta. Y además encontramos otra cosa en Bayona que va a ser, y que bueno, siempre lo hemos visto, el primer plano, las miradas, el tema de cómo alude al primer plano y nos cuenta tantas cosas también, bueno, en términos también con otros personajes. Incluso hay momentos en que utiliza la cámara como Lubezki, ¿no? En grandes angulares, sobre todo cuando reciben la noticia de radio de que han dejado de buscarlo. O sea, tiene como una mezcla también muy interesante dentro de ese panorama académico que tiene la película todo el rato y que es absolutamente espectacular. Y ahora Manu nos va a contar porque hemos salido maravillados, o sea, nos ha encantado. Nos ha encantado y yo creo que es, como decíamos, esta cosa de, igual no nos convencía del todo Bayona en esta película, merecedora de ir al Oscar, por supuesto, y merecedora porque tiene, yo creo, el mejor equilibrio en toda su filmografía, ¿no Manu? Pues en primer lugar, bueno, buenas tardes a todos Sitges, la verdad es que estamos gozándolo mucho, y gozándolo más teniendo en cuenta que, como bien apunta Bayona, Bayona me ha callado la boca. Yo he tenido una serie de prejuicios que entiendo perfectamente que la gente la puede tener, pero me ha sorprendido muy, pero muy en positivo que creo que la clave de esta película es que parece que ha oído a los haters o a los más críticos de su filmografía. Voy a poner un ejemplo de Lo imposible, también basado en un hecho real. Creo que es la película Espejo con la cual tenemos que medir la obra de Bayona en relación con la sociedad de la nieve y toca con mucho tacto y teniendo claro que no necesita mucha redundancia ni tampoco, digamos, efectismos melodramáticos, porque ya la historia de por sí funciona como un auténtico reloj. El tema, la utilización del espacio, que tú lo has destacado, la nieve, los planos generales y los cenitales de que son insignificantes en ese entorno totalmente, prácticamente la nada. Tú todo el rato estás pensando, tú sabes que probablemente, pero sabes que no los van a encontrar dentro del tiempo, de la línea del tiempo, hay esa sensación, ¿no, Manu?, de inmensidad y de que están perdidos, van a morir. Y luego también hay que destacar, también lo he destacado el reparto. Hay una cosa que es spoiler, que no vamos a decir, que es de guión, porque guión tampoco es el elemento esencial. La película es los actos de los personajes que tienen claro la misión de sobrevivir, todos al coste que sea, y el compañerismo, evidentemente, que se crea. Pero hay una cosa de guión que me ha llamado mucho la atención en positivo, que es relacionado con un personaje de la película, que es como el que te va llevando por esta odisea. Y hay un giro que me ha parecido brillante, que es la que defiende la tesis de la historia, que sin hacer spoilers es que todos sumaron para esa epopeya, porque no es spoiler, que hubo gente que se salve, ¿de acuerdo? Pero todos eran importantes, todos daban su grano de arena. Una película muy humanista, profundamente humanista, y beneficiada por, creo que Bayona era conocer de que aquí tenía los elementos para hacer una película de supervivencia muy contundente, pero bajando los niveles de gore que había leído por ahí, no es gore. No, no, no. Yo había leído cosas que no me he encontrado en la película, si bien es cierto que la... Podéis ir a verla perfectamente. Pero la escena del avión, por ejemplo, es la escena más fuerte, pero sobre todo por un tema de los apartados técnicos a película, como en la edición de sonido, que el sonido es... Sí, sí, atronador. Bestial. O sea, y la ausencia del mismo cuando tiene que haberlo. O sea, me parece que es una película muy inteligente. Bayona creo que aquí ha dado un paso adelante en su filmografía. Para mí, de largo, su mejor película. Totalmente. Pero de largo. Luego, eso es más discutible de gustos de cada uno de vosotros. Pero me parece que es una película muy redonda, muy compacta. Veo el reparto de esa camadería y esa amistad que me parece que hace que se beneficie de la película. Hasta pequeños personajes, tienen, digamos, su momento pequeñito, pero lo tienen para componer una historia que es de un grupo. Un grupo que hizo lo imposible, nunca mejor dicho, siendo de Bayona, para sobrevivir. Y sí que hay un poco de melodrama, poquito, sobre todo al final, podríamos decir, pero que no me ha sacado de la película, porque también la completa, que es un poco la final de la odisea. Y lo que está diciendo Manu, hay una escena muy sencilla, que están haciendo pareados, que resume muy bien lo que es la película, ¿no? Ante esa adversidad, ¿a qué se dedica el ser humano? A seguir, a proseguir, a... No hay que darnos por vencidos. Es una escena como muy de comunión, es una película muy de comunión, la sociedad de la nieve. Pero constantemente en la película tú ves esa unión entre todos. Hay, en los mejores momentos, los peores, cuando tienen que decidir si comerse a los otros. Los conflictos son reales, no los notas impostados. Quiero decir, son diálogos que en esas circunstancias no ha habido ninguno que no me lo creyera, o que se utilizara la música. Por cierto, van a sonar en maquillaje en chino. Sí, sí, sí. Bien. 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 No se come la película. O sea, o mejor dicho, Bayona no la utiliza como medio fundamental para llegar a emocionar. No está esa exageración, de forma exagerada como en otras. Y otra cosa que ha dicho Manu, sobre el punto de vista del narrador, no podemos decir exactamente, pero es muy interesante el uso que hace y la sorpresa que te da también, llegando a un punto de la película, el hecho de cómo el narrador es narrador, pero también vive la historia y lo que pasa. Y eso es un apunte muy chulo que ya ves como una madurez, ¿no? En Bayona decir, aquí hay un capo ya, o sea, aquí hay algo más. Se ha trabajado lo que decíamos, los quizás más defectos, la sensiblería, y es una película muy recta, muy equilibrada, muy caligrafiada. Más de dos horas, que a mí no se me han hecho pesadas, bajo ningún momento, y yo creo que es la película, y repito, más compacta, mejor formada. Emociona, pero no emociona desde un punto de vista gratuito, porque esa es la clave de la película. No necesitaba más azúcar, porque ya la historia de por sí, ya tiene todos los elementos para que te emocione, y creo que lo ha hecho perfecto. O sea, yo creo que es mejor que viven. No lo hemos dicho, es mejor que viven. Y por cierto, amigos, por si lo habéis visto, follan. Follan. Así que nada, un besazo a todos. Estamos pasando en Sitges un momento maravilloso, no nos da tiempo a nada. Recordad que si os gusta lo que hacemos, pues nos podéis dar like, suscribiros, todo eso nos ayuda muchísimo. También ver el canal de Manu, temporada de premios. Y nos vemos en un siguiente vídeo o directo de Amantes de Uyuni. ¡Gracias!